Entrando en InstaGaming con el link que tienes en la descripción conseguirás un 3% de descuento en todas tus compras. Entra y disfruta. Hola, muy buenas a todos y estamos en Assetto Corsa, sí, aunque no, parece que estamos en Assetto Corsa. Y estamos con el Volkswagen WRC de 2015, el Polo. Estamos en un rally un poco especial, ¿vale? El rally de Semetin, creo que se llamaba, sí, Semetin. Y bueno, es un mod, tanto el rally como el coche. Y la verdad es que es bastante bonito el rally. Un poco raro porque, claro, como no tengo copiloto, pues no sabía exactamente por dónde ir. Pero bueno, lo hice bien, fue un poco intuición. Vais a ver algún fallito que otro, pero pensad que no llevo copiloto y cuesta bastante. El hecho de conducir sin copiloto un rally es difícil. Es decir, no es lo mismo que un circuito que al final te acabas aprendiendo que un punta a punta, que es un rally, básicamente. Y muchas veces freno o cometo algún fallo sin querer porque no sé exactamente dónde estoy, dónde tengo que clavar el coche. Por lo demás, espero que os guste el mod y espero que os guste la pista. Y sin más, adiós, sudan. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no.